Los disparos se escucharon, un policía les estaba disparando a los muertos, no he dado la orden de disparar, dijo el jefe de policía, los zombies se estaban acercando, los policías apuntaron sus armas y dispararon todos al mismo tiempo matando a los zombies, una voz se escuchó entre los disparos, basta, por favor, no disparen más por favor, mi hijo y yo estamos vivos, por favor no sigan disparando, se los luego, salven a mi hijo, dijo la señora, los policías no sabían que hacer, en ese momento el pequeño que traía en brazos despertó y con una rabia incontrolable mordió a la señora en el cuello, los choros de sangre salpicaron el puente, todos vieron la grotesca escena o fueron testigos de como aquella señora se convertía en un monstruo, y lo que era peor, más infectados habían llegado, un policía se ahorró las palabras, trago saliva, y con la crudeza de ese momento disparo a la señora matándola. Esos desgraciados de la policía han recurrido a la violencia indiscriminada contra los ciudadanos, este abuso de poder es imperdonable, dijo el hombre, los reporteros estaban viendo, y el jefe de policía pasó a un lado de ellos, graba eso, dijo la reportera al camarógrafo, el oficial tomó al hombre del hombro mientras estaba en la protesta, retírense de inmediato, es demasiado peligroso que se queden aquí, vete al diablo, solo intenta escurrir el problema que causaron los americanos y nuestro gobierno, lo repetiré por última vez, váyanse de inmediato, vete al diablo, dijo el señor, todos los manifestantes dijeron lo mismo, entonaban en sus bocas esa palabra, hemos recibido órdenes del gobierno de hacer lo que sea necesario para mantener el orden, esto va en contra de las leyes y de mi moral, pero una orden es una orden, apuntando su pistola contra el civil le dio un disparo en la cabeza volando de los sesos, este cayó muerto, y la gente empezó a gritar por el horror que habían visto, inmediatamente la transmisión se cortó, Tony se sentó en la cama, esto se está saliendo de control, tenemos que salir de aquí, no, es peligroso, no podríamos ver a los infectados en la noche, Gira no tiene razón, se escuchara egoísta, pero por primera vez tenemos que preocuparnos por nosotros, quisiera hacer algo, pero hay que ver la realidad, en ese momento unos brazos saldrían de atrás de la cama abrazando al héroe, Tony ya llegaste, dijo la chica dándole un beso en la mejilla, rápidamente Tony se levantó de la cama, ya renuncia a esa vida, vamos, podremos divertirnos un poco, ¿no crees? ¿o tú qué crees giranito? Bu, bueno, yo, la chica le dio un beso al de lentes, ¿en qué momento entraste? No hagas ruido, y vuelve abajo, claro que no, me da miedo quedarme sola, quiero, quédame aquí pasa siempre, dijo la chica acostándose en el pecho de Komuro, la armadura subió, y tomó a la doctora, llévala abajo, ¿otra chica? Si, la armadura bajó con la doctora en brazos, al parecer ya se había encargado de otra chica antes, mientras la armadura bajaba la espada, chín subió a la habitación de arriba, al verla los chicos se sorprendieron, pues en su cuerpo solo tenía un delantal y estaba semidesnuda, tanto Rei como Saeko subieron donde Tony, ya llegaste, recuerda lo que nos dijiste antes, nos contarás todo, de dónde vienes, quién eres, y por qué caíste del cielo, el chico suspiró, y después se sentó en la cama, bien, entonces, ¿quieres que cuente cómo llegue aquí? Exactamente, bueno, ¿por dónde empezar? Tony miró a su alrededor, ¿conocen los cómics de superhéroes? Los chicos asintieron con la cabeza, bien, pues, ¿de dónde yo vengo? Pero, existen personas que tienen superpoderes, hay un hombre araña, un hombre verde, un sujeto con un martillo que lanza rayos, en fin, hay un sinfín de personas con características especiales, yo soy lo más bajo de ese mundo en cuestión de poder, soy solo un hombre en una lata, un día vino a nosotros un ejército desde el espacio y nos trató de invadir, mi grupo y yo los logramos derrotar y cerrar el portal, nos hacemos llamar los vengadores, después de tiempo mi equipo y yo nos separamos. Y, pues, en aquella ocasión en la que se abrió el portal ocurrió un desastre, pensé en construir un portal para escapar por si algo similar o de tal magnitud, o algo más grande pasaba a escapar por ahí, pero tuve una falla en los cálculos, o tal vez presioné algo por accidente, pero la máquina se activó y me trajo aquí, caí en la ciudad, me quitaron la armadura, fui a su escuela, y después comenzó todo esto, no entiendo, entonces ya sabías que todo esto iba a pasar. No, sinceramente no, es una coincidencia que yo esté aquí en estos momentos, es probable que si yo no estuviera aquí en estos momentos las cosas hubieran sido muy diferentes para ustedes, los chicos se quedaron callados. Saeko le dio la espalda a Tony, no te podemos creer, dijo la chica, era de esperarse, porque le creerían a un hombre que cayó del cielo con una armadura avanzada y pocos días más aparece todo este caos, muy sospechosos no crees? Dijo Tony de una manera burlona, Saeko bajó a la primera planta, y los Komuro y Tony bajaron detrás de ella, la chica empezó a hacer la cena, la armadura arropó a Saya y a la doctora Marikawa las cuales estaban completamente dormidas, pues el cansancio las había derrotado, Tony se acercó a la armadura, mientras que Saeko y Komuro hablaban a solas. ¿Qué opinas? No le puedo creer cualquiera podría inventar una historia tan rebuscada, aparte, no nos dijo los motivos por los cuales creo la armadura, aparte de que lo único que realmente sabemos de él es que su nombre es Tony, y ya ni siquiera sé si ese es su nombre real, te entiendo, tienes todo el derecho de dudar, dijo Komuro, en lo que a mi respecta, tengo una confianza absoluta en Girano y en ti, sobre todo en ti, hey, Komuro, ven, Tony llamó a Komuro, este fue a donde estaba Tony, ¿qué sucede? Toma, recogí esto en mi casa, un reloj. No es cualquier reloj, te puede salvar la vida, dijo Tony, este se quedó serio, dime Tony, ¿nos estás diciendo realmente la verdad? Si, no tengo por qué mentir, sinceramente no pierdo nada diciendo la verdad, bueno, tal vez si pierda algo, puedo perder la poca confianza que me tienen, dijo Tony, Komuro tomó a Tony del hombro, tranquilo, yo aún confío en ti, me demostraste que no eres mala persona y pudiste proteger a Rei, eso es suficiente para mi, además, tu armadura es muy avanzada, si quisieras ya nos habrías abandonado, dijo el muchacho, si, bueno, gracias por tu apoyo, dijo Tony, Komuro le sondió, por cierto, tengo que hablar algo contigo, es hombre Rei, Komuro al escuchar esto se puso serio, ¿qué es? Verás, esto no te lo conté, pero cuando íbamos en camino a de encontrarnos con ustedes, no paraba de hablar de alguien, decía Hisashi esto Hisashi aquello, no entendía nada, solo la escuchaba, dime, ¿quién es Hisashi? Komuro al oírlo se quedó callado, y muy serio, no, no es nadie, dijo Komuro, ya veo, tienes que hablar con ella, no puedes seguir con eso, dijo Tony mientras le tocaba el hombro a Komuro y se iba de ese lugar, Komuro se quedó solo y muy pensativo, Tony se dirigió hacia la cochera, los disparos de la calle se escuchaban, Tony se desplomó y cayó en sus rodillas, este puso su mano en su rostro, y secó unas lágrimas que salían de sus ojos, este sintió a alguien detrás de él, al voltear la mirada miro a Saeko, ¿qué te sucede? No es nada, dijo Tony, ¿qué tienes? No servirá de nada que te lo guardes, Tony la miro, es que, no sé, todo lo que ha pasado en estos días, trato de actuar con la cabeza fría, pero, no importa como lo vea, he matado personas, dijo Tony, la chica se arrodilló donde Tony, si te refieres a esas cosas, ya no son humanas, y si, te veo un poco raro, es porque quieres salvar a todos ¿no es así? Tony dijo que si con la cabeza, te entiendo, pero te debes preguntar, si ellos harían lo mismo por ti, perdón si te hice sentir así cuando te estaba interrogando, Tony se levantó, te digo otra cosa, dime, me siento muy diferente, cuando veníamos hacia acá lastime a un muchacho y lo dejé a su suerte, probablemente esté muerto, lo que me hace pensar si aún soy un humano, o me he convertido en un animal, Saeko lo miro, y acaricio la cabeza de Tony, te entiendo, quisieras, un plato para cenar, perdón, pero, quisiera estar solo un momento, la chica respetó la decisión del mecánico, entiendo, puedes venir cuando te sientas mejor, dijo la chica mientras se iba de ese lugar, ay peper, no sabes como te extraño, Saeko volvió a la cocina, todo bien con Tony, si, pero hay que darle espacio, aunque no lo parezca en también está afectado por todo esto, en ese momento sería interrumpida la conversación por Rei, la cual estaba llamando a Komuro, la chica no paraba de llamarlo, será mejor que vayas, a veces a las chicas nos gusta hacernos las indefensas, eso aplica también para ti, la chica simplemente sonrió. Komuro y Rei estaban en las escaleras, Rei estaba platicando, Gisashi era alguien muy dulce, siempre estaba conmigo cuando lo necesitaba y me sentía sola, por eso yo quería pasar el resto de mi vida con él, era alguien valiente y decidido, incluso cuando repetí curso él estuvo ahí para mí, en cambio tú no dejabas de echármelo en cara, Komuro dio un suspiro, ya me canse, ¿qué? Estoy cansando, dijo el muchacho, la chica lo miro, ¿a qué viene eso? Lo ves está casi como eres un problema, si pudiera fingir que estoy bien me darían un Oscar, respondió el muchacho, eres el mismo de siempre, ¿quieres que me quede aquí escuchándote? Yo tengo mis propios problemas, si claro, por eso Gisashi y yo, ya cállate, todo el tiempo estás con Gisashi esto Gisashi el otro, siempre comparándome con él, hasta a Tony lo comparas con Gisashi cuando él ni siquiera lo conoció o le dirijo la palabra, además Gisashi está muerto, yo lo maté rompiéndole el maldito cráneo cuando se transformó en uno de ellos, así que deja ya de huir de la maldita realidad, nosotros seguimos vivos y haremos lo necesario para sobrevivir, lo que sea, así que deja ya de hablar de él, dijo Komuro muy enojado, la chica tomó al estudiante de su play. ¿Está completamente seguro? Nosotros asumiremos toda la responsabilidad, así que hágalo de una vez, dijo un policía a un hombre, este encendió un montacargas y empezó a arrollar a todos los muertos vivientes, todo esto para lograr contener a los zombies, bien, haz volver el vehículo cuando estés a la mitad del puente, están autorizados a disparar a cualquiera que intente entrar en la zona, es una orden, el jefe de policía no pudo aguantar la presión, por lo que tomó su arma y... Espera... Si seguimos, vamos a... meter la pata... ¿Por qué ladra ese perro? No puede estar aquí. Pues suena muy cerca. ¡Gira! Esto no me gusta. Pensaba que el mundo se había ido al infierno por completo, pero esto no había hecho más que comenzar. Esto solo era el principio del fin.